Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 10 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. En Arica la máxima será de 19, en Iquique 18, en Antofagasta 17 grados la máxima, en Puerto Montcatorce, en Copiapó 25 con pleno sola. Y en La Serena y Coquimbo también completamente despejado con una máxima de 20 grados y en Rancagua 24 grados la máxima. Bueno, ya estamos listos para comenzar el primer café. Recordemos que cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. La visita del Papa a Chile tendrá a nuestro país en los ojos del mundo. Y para prepararse, los teólogos Juan Carlos Scanone y Luis Narvaja Bergoglio, ambos de la máxima confianza del pontífice, dictarán las conferencias Iglesia Pobre para los Pobres, propuesta programática del papado. Y el nuevo modo de hacer política. El encuentro es mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio de Telefónica. Es abierto al público y gratuito. Organiza Revista Mensaje y la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Hay una colisión, un choque, parece, en La Costanera. Hay bastantes problemas en el tránsito. Con eso se topó, me dice nuestro panelista de los viernes, Genaro Arriagada. Así que ya va a llegar en unos minutos más. Pero estamos acá con dos mujeres, Catalina Parot. Hola Cecilia, estamos puras mujeres aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y le damos la bienvenida a Claudia Sangüesa. Ella es economista, es la primera vez que va a participar acá en El Primer Café. La coordinadora programática también del comando de Beatriz Sánchez. ¿Cómo te va, Claudia? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y tenemos también la posibilidad de conversar tal vez con el hombre del momento por las polémicas que hay, que es el ministro de Hacienda, Nicolás Irzaguirre, que se encuentra en Washington, justamente. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Estamos tratando de mejorar que nos escuche mejor. ¿Me escucha? A usted, Cecilia, poquito. Ya, me escucha un poquito, ya, pero a usted lo escuchamos súper bien. La pregunta concreta, ¿qué significa hacer un gesto en esta polémica que se ha instalado sobre el erario estipulado para las escuelas, que las escuelas continuarán recibiendo este congelamiento? ¿Qué ha sido una tole tole, ministro, que no le explico? Ya, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, y quisiera decirle que el congelamiento no existe, porque producto del avance de la ley de inclusión, el año 2018, una cantidad muy apreciable, centenares de miles, de hecho, de niños de colegios particulares subvencionados, tendrán el aporte de gratuidad que no tenían hasta este año, porque ya pasan a ser sociedades sin fines de lucro. Por tanto, recibían cero, y ahora van a recibir, es cierto, las 0.35 USES, que son en torno a los 8.000 pesos. Segundo, que este aporte de gratuidad se reajusta, se reajusta en el índice de sueldo y salario, que está por arriba, ¿cierto?, del reajuste de la inflación, y por tanto esto significa una carga fiscal de sobre 100.000 millones de pesos adicionales. Además de las otras subvenciones que ha implementado la presidenta Bachelet. Por tanto, si a esto sumamos, además, el tema de la carrera docente, que está ya en pleno vigor el año 2018, la cantidad de recursos que el erario nacional está dedicando a niños y niñas de la educación básica y media, está creciendo de manera muy, muy significativa. Ahora, lo que ocurre es que estaba contemplado el que subiera adicionalmente para los colegios que ya la tenían, este aporte de gratuidad, y lo que nosotros estamos planteando es que, si pudiéramos escalarlo, a que el aumento completo, en vez de producirse en solo un año, se produciera en dos años. Que es algo plausible, es algo moderado, y que es consistente con que tenemos que comenzar a mejorar las finanzas públicas y a reducir el déficit que está significando que el país se siga endeudando a tasas que no son del todo convenientes. ¿Ahorra en educación, ministro? ¿Perdón? ¿Ahorra en educación, ministro? No, no estamos ahorrando en educación. Estamos subiendo muy significativamente el gasto. Lo que estamos diciendo es aplanar un poco esa alza, que ya es muy significativa. Pero, ministro, esto de que hay un incumplimiento de la ley. Mire, eso no es completamente así. Ha sido una traición larga que la ley de presupuesto muchas veces hayan interrumpido o prorrogado la ejecución de determinadas leyes. Tenemos el caso de la jornada escolar completa, tenemos el caso de la reforma de los procesos al penal. La ley de presupuesto, como su nombre lo indica, es una ley. Y, por tanto, tiene las facultades legales para buscar un aplanamiento de ciertos gastos contemplados en leyes generales en función de las disponibilidades fiscales. Pero fue un error político dar a conocer esto ahora por todo lo que se ha generado justamente en un tema tan sensible como es educación, uno de los grandes proyectos de este gobierno que se diera a conocer ahora. Y todo el mundo, y transversalmente, ha generado una crítica, una oposición, todo lo demás. Claro, Cecilia, lo que ocurre es que si queremos ser responsables por beneficios de todos, de los consumidores, de las pequeñas empresas, en términos de que siga teniendo acceso a financiamiento, tenemos que saber vivir con lo que tenemos. Estamos todavía con un déficit fiscal importante para el año 2018 y cuando usted tiene que desacelerar el crecimiento del gasto, es imposible que nadie sienta algún tipo de efecto. Y la partida de educación es de lejos la que más crece en este presupuesto. No olvidemos que estamos pasando el sexto de CIL en la universidad en materia de gratuidad, que estamos incorporando muchas otras subvenciones, que estamos incorporando la carrera docente. Entonces, claro, yo dije ayer, siempre vamos a tener la flexibilidad en el marco de una discusión presupuestaria para haber potenciales reasignaciones, porque puede haber otros sectores que hagan un ajuste algo mayor. Eso lo vamos a discutir en la ley de presupuesto. Pero lo que es imposible es suponer que cuando uno aprieta un poco el crecimiento del gasto, partidas tan significativas como educación no van a recibir absolutamente ningún efecto. Acuérdese que hemos también aplanado la construcción de hospitales, de otras facilidades, porque eso es lo que corresponde a un gobierno responsable. Ministro, pero ¿cuál va a ser el argumento para convencer al resto de los sostenedores para que se pasen a gratuitos? Porque así se les da una señal un poco inquietante. Claro, es que como le insisto, esto a veces es un poco enredoso para la gente. Los colegios que hoy día no son gratuitos, o que siendo gratuitos todavía no han pasado a ser sin fines de lucro, no reciben absolutamente nada por niño en materia de aporte a gratuidad. Y la ley de 2018 van a recibir las 0,35 buses, que son alrededor de 8.000 pesos. Por tanto, aquí no es una discusión de si reciben o no reciben, sino que si van a recibir este monto, que es lo que han estado recibiendo los que ya son gratuitos y sin fines de lucro, o un monto todavía superior. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo es vamos mejorando, pero vamos mejorando al ritmo que la economía es capaz de sostener. O sea, van mejorando, pero no como se había esperado y estipulado por razones, como usted dice, de los recursos. Entonces, van a subir cerca de 8.300 pesos mensuales por alumno, pero 2.000 pesos menos de lo que corresponde según la norma que se promulgó en el 2015. Y las razones son las que usted está dando. Exacto. Ahora, como lo dije ayer, sí, de consumo, porque esto tiene que ser un tema país, vamos encontrando otros lugares donde eventualmente, pero también tengo que hablar con los otros ministros, ¿cierto? Podríamos hacer algún ahorro, y eso lo podemos ir poniendo en la puerta de gratuidad, por supuesto que nosotros vamos a estar disponibles, estoy seguro que la ministra del piano estaría muy de acuerdo con aquello, pero yo no puedo, digamos, unilateralmente comenzar a desvestir otros santos que también son muy prioritarios, y estoy seguro que cuando comencemos a mirar las partidas van a haber otros sectores que se van a oponer a recortes en otras partes. Entonces, esto no es muy fácil. Cuadrar la caja siempre no ha sido una forma de ganar amigos. Ahora, esto, como decíamos, ha generado mucha crítica, por ejemplo, bueno, de tanto Sebastián Piñera y todas las candidaturas y los parlamentarios en general han dicho que no van a aprobar esto. Entonces, ¿se esperaba esta reacción? Bueno, cuando usted tiene que moderar el crecimiento del gasto, y acuérdese que cuando la presidenta presentó el proyecto de presupuesto de incremento del 3,9%, muchos, particularmente la oposición, salieron a protestar porque lo encontraban muy alto. No obstante que nosotros dijimos que esto era compatible con una reducción apreciable del déficit. Entonces, ¿palos porque bogas y palos porque no bogas? Entonces, cuando usted tiene que hacer los recortes consistentes con esta moderación fiscal, siempre los que se ven afectados por ese recorte van a protestar. Esta es la esencia de este problema. Ahora, en el caso de la candidatura de Sebastián Piñera, a nosotros no nos termina... De primer lugar, sí nos alegra mucho que ellos se hayan convencido tanto de la importancia y la gratuidad, porque recorderemos que se han opuesto sistemáticamente. Es más, Piñera ha dicho en todos los lugares que él quiere volver al copago. A veces, para mí es incomprensible porque dice un copago voluntario. Cecil, el copago voluntario hoy día existe. Lo que nosotros hicimos en la ley de inclusión fue decir que no podía exigirse el copago como condición para matricular un niño, porque así las familias que no podían pagar quedaban fuera del colegio. Por tanto, si vamos a volver al copago obligatorio, que parece ser lo que tiene en mente Sebastián Piñera, ¿cómo se puede decir eso y a la vez reclamar el aporte de gratuidad? Pero dijo claramente ayer que era el aporte voluntario nomás, el mismo que según usted está aprobado ahora. Claro, Catalina... Bueno, pero ¿por qué no precisamos los conceptos entonces? Está precisado ayer, ministro. El aporte voluntario existe hoy día, el aporte voluntario existe. Lo que la ley de inclusión del presidente Bachelet hizo fue eliminar el que el copago fuera una condición sine qua non para matricular a los niños. Sí, a cambio de la aporte del Estado. Ministro, ¿cree que con estas declaraciones desde Washington se va a desactivar esta crisis que se ha generado acá, esta polémica? Mire, yo tengo que ser responsable y tengo que explicarle al país y al Parlamento las circunstancias en las que estamos enfrentados. Ellos son plenamente legítimos que tengan otras opiniones, pero lo que yo no puedo hacer en función de presiones, por justificar que sea, dejar de cumplir con mi responsabilidad, que es conducir la economía a un territorio sano, de endeudamiento plausible. Entonces, claro, siempre vamos a tener la disponibilidad de ir encontrando si hay otros lugares donde se puedan hacer ahorros. Pero yo presumo que muchos sectores de derecha que se oponen a la gratuidad universitaria están mirando aquella fuente de fondo, y decimos muy terminantemente, la familia del secto de CIL van a tener gratuidad durante 2018, son familias de muy escasos recursos que no pueden solventar la universidad, y no pueden seguir esperando. Entonces, disponibilidad hay, pero no solo la base de estar vistiendo una gratuidad para desvestir otra. En todo caso, para que quede claro, ¿qué significa esto? Porque todo el mundo hace esta pregunta. ¿Hacer un gesto? Que lo cerca de, sobre 60.000 millones que costaría reajustar nuevamente estos 8.000 pesos, que como le digo, están reajustados, reajustarlos aún más, que cuesta 60.000 millones de pesos, en la medida en que encontremos algunos otros gastos que se puedan ir bajando, pueden irse aportando para que el alza sea mayor. Pero la verdad de las cosas es que encontrar todos esos recursos en otro ministerio se nos hace una tarea bastante compleja, pero disponibilidad tenemos para ir buscando soluciones intermedios. Ahora, ministro, que está en Washington, en realidad usted estaba allá por otras razones, y explotó esto acá en el país, y se vio obligado a reaccionar desde Washington, ¿no? Usted estaba en reuniones de trabajo, invitando a los empresarios estadounidenses a confiar en Chile, y en medio de toda esta discusión. ¿Cómo le ha ido en esa tarea? No ha ido muy bien. La verdad de las cosas es que lo que ahora se respira es un cierto alivio en todos los ministros de Finanzas, porque la recuperación de la economía mundial es ya muy generalizada, ya no es focalizada solamente en algunos territorios, lo que significa que va a recuperarse el comercio mundial, que va a estar en una más sólida base la recuperación de las materias primas, y usted ve que en general los países portadores de materias primas, que incluyen países en el Asia, en el África, todos están subiendo las proyecciones, y Chile no es una excepción, por el contrario, se ve que la situación se torna bastante más favorable, y eso sin duda alguna es para nosotros un motivo de satisfacción. Bueno, en todo caso, ministro, cuando regreses, vamos a tener que seguir conversando sobre este tema. Ah, me piden que le pregunte, ¿a qué áreas podría ir, les quitaría estos recursos para ponerlos en educación? Bueno, obviamente no tenemos identificado eso, va a ser una tarea que además debo consultar con los otros ministros, no podemos imponer unilateralmente, las conversaciones con cada ministerio fueron conversaciones muchas veces difíciles, porque obviamente ellos tenían otros planes de cosas que ya tuvieron que sacrificar, sacrificar más cosas todavía, comienza ya, digamos, uno no a cortar la grasa, sino que a cortar el hueso, como se dice, y por tanto vamos a tener que hacer un trabajo en el contexto de la discusión del presupuesto, que por lo demás es lo que habitualmente se hace. Entonces no dramaticemos una situación, no pongamos toda la luz sobre lo que falta, y pongamos más bien la luz sobre lo que hay. Y como le digo, en materia de gratuidad, una política de la presidenta Bachelet, el avance ha sido extremadamente significativo. No había gratuidad en Chile para los estudios universitarios, y ya vamos a tener el 60% de los estudiantes, los seis primeros de Chile, con posibilidades de no pagar en la universidad. Hoy día vamos a terminar, cierto, con este presupuesto, con cerca del 85% a 90% de los niños que van a colegios subvencionados y municipales estudiando de manera gratuita, cuestión que no ocurría en el comercio de este gobierno. Ahora, ministro... Entonces, ¿por qué no valoramos un poco más lo que tenemos, lo que hemos logrado, en vez de estar siempre poniendo la luz sobre lo que falta? Entonces fue un error hablar, un error político hablar de congelamiento en este punto, porque eso es lo que generó todo esto. Y usted puede revisar las declaraciones y el congelamiento ha sido un licencia de lenguaje y que ha estado usando la oposición, no nosotros. Pero es lo que ocurrió, finalmente. No, Cecilia, no es lo que ocurrió. Le vuelvo a decir, los que ya recibían el aporte de gratuidad van a recibir más, porque se reajusta el aporte de gratuidad. Y una cantidad numerosísima de colegios que no recibían el aporte de gratuidad, ahora sí lo van a recibir. Por tanto, ¿qué congelamiento es ese? Bueno, espero que haya quedado claro. En todo caso, le agradecemos muchísimo al ministro de Hacienda haber respondido a nuestro llamado desde Washington y seguiremos conversando a su regreso, porque esto se va a seguir discutiendo en el Congreso, con la ley de presupuesto, ¿verdad? Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y yo quisiera, por su intermedio, enviar un mensaje. La economía está comenzando a reactivarse todavía de manera insuficiente. Este es un presupuesto que cubre los compromisos de la presidenta Bachelet. Tratemos de unirnos en torno a aquellas cosas que, como la gratuidad, que comienzan a generar creciente consenso y tengamos la disponibilidad de oírnos los unos con los otros y no estar haciendo acusaciones que no corresponden. Muy bien, gracias, ministro de Hacienda, Nicolás Eiseguirre, conversando con el primer café desde Washington. Que esté muy bien. Buenos días. Adiós, Cecilia, que estés muy bien tú. Buenos días. Gracias. Bueno, le damos también la bienvenida a Genaro Arriagada, que ya superó los tacos que le tocaron. ¿Cómo le va, Genaro? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, ustedes escucharon al ministro de Hacienda con el tema que se ha convertido en un tema político, por supuesto, porque ha generado muchas reacciones desde todos los sectores. Entonces, él insiste entonces que esto no es un congelamiento, que esa palabra se generó desde otros sectores, que él nunca habló de congelamiento, que lo que pasa es que no va a seguir aumentando al ritmo que se esperaba por una cuestión de recursos económicos, es lo que él ha explicado, ¿no es cierto?, y que no se van a mover del 3,9%, como le ha dicho, del gasto fiscal, pero que están abiertos a seguir conversando y con los otros ministerios a ver cómo podrían resolver esto. Catalina, perdón. Mira, la verdad es que no era el momento de entrar a polemizar con el ministro, pero la verdad es que yo creo que él ha dicho cosas que son relativamente obvias. Es decir, que los recursos son limitados y que es necesario avanzar a ir a un equilibrio fiscal es algo que está bastante claro desde hace tiempo. Y la duda es que este gobierno realmente ha avanzado en endeudar al país más que en ir a ese equilibrio. Pero resulta que en esta materia es lamentable que el ministro, que fue ministro de Educación, que fue ministro de las Express, que por lo tanto conocía el proyecto de ley y que fue uno de los que estableció el compromiso con los colegios particulares subvencionados, que pasaron a la gratuidad de avanzar en un determinado porcentaje en la sustitución de recursos para los colegios más vulnerables a través de esta subvención, haya sido el mismo ministro que presenta el proyecto de presupuesto, que finalmente significa dejar congelado a pesar de que él dice que se reajusta, porque eso es un reajuste nomás, pero no se cumple con los compromisos del gobierno. Y debo recordar que aquí no solamente se está afectando a los colegios particulares subvencionados, sino que también a los colegios municipales, porque esta subvención también va a los niños de los colegios municipales. Sí, sí, a ver. Claudia. Sí. Me parece extraño, a mí lo que me parece extraño, bueno, no es tanto de eso, ahora estén como ministro de Hacienda y antes era ministro de Educación, así que tenía roles completamente distintos. Sí está claro, desde mi perspectiva, que nunca funcionó completamente como ministro de Educación, creo, porque antes había sido ministro de Hacienda y como que cometió varios errores durante la implementación de la reforma educacional, de hecho comunicacionales, yo creo que no comprendía completamente todo el proyecto educacional, esto no se trata solo de recursos, digamos, sí. y lo que llama la atención es que después de haber estado discutiendo por mucho tiempo una ley bastante compleja, habiéndole ya estipulado un camino a seguir, tan intempestivamente cambia la situación, eso es lo que llama la atención. No es, o sea, yo estoy de acuerdo con que tenemos que ser responsables fiscamente, nosotros en el Frente Amplio, de hecho, hemos hecho un compromiso desde la mesa política por tener un programa de gobierno financiado completamente, y me llama la atención entonces que este tipo de decisiones sea tan encima, porque esto cambió las decisiones de muchos, ¿cierto? O sea, cambió, la ley cambió, ¿cierto? El sistema en su conjunto, a mí me parece bien. Pero si focalizamos, porque, a ver, como tratando de ponerme del otro lado de usted, ¿no? Focalicemos, ¿de qué se trata esto? Porque no es el proyecto general de educación, sino es el aporte solamente de esto, ¿no es cierto? El copago, que no va a crecer como se había estipulado, sino que va a crecer menos por razones de recursos. O sea, pero que está abierto, lo que dijo el ministro, que está abierto a ver de qué otro lado entonces se podría sacar ese dinero para poder cumplir con lo que estaba dispuesto, ¿no? Lo que pasa es que había una senda, dice. Claro, exactamente. Y esa senda, lo que dice, bueno, en vez de seguir la senda, tal cual como estábamos pensando, que la sigamos en un año más por razones presupuestarias. Pero, cuando usted lo dijeron, hacer un gesto significa entonces abrirse a la posibilidad de reasignar recursos, ver cómo se las arreglan, pero que tienen que discutir con los otros ministros. Genaro Arregada, ¿esto es un error más político que económico? Yo creo que hay un error inicial. Cuando se hacen sobrepromesas, en definitiva, no se puede cumplir. Y yo creo que aquí hubo una sobrepromesa. Yo sé que es políticamente incorrecto decirlo. Yo nunca fui partidario de los niveles de gratuidad universitaria que se están planteando. ¿Y por qué razón? Porque yo pertenezco a un mundo en el cual la gratuidad universal es profundamente injusta y en la medida en que su beneficia a personas que podrían pagar. Pero acá estamos hablando de los colegios. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que como la caja hay que cuadrarla, que es lo que nos dice el ministro de Hacienda, y es lo que el ministro de Hacienda tiene que hacer todos los ministros de Hacienda. Que a mí me diga que es un gesto, no es un gesto, está bien. Pero eso es su trabajo. Su trabajo es llegar y decir cómo reparto los pocos dineros que tengo. ¿Me entiendes? Y el problema político es que cuando tú te embarcas en una política de sobreoferta, al final tienes que cuadrar la caja. Y el cuadrado de la caja está siendo complejo, porque Chile, yo siempre he defendido aquí que este gobierno no ha causado un desorden fiscal, pero ha comprometido la situación. Y la promesa última, perdón, era que esto era el 3,9. Lo que me pareció a mí bien, no diría como para gritar viva Chile, pero 3,9. Y de ahí no se va a mover, dijo... Con una proyección de crecimiento de la economía que el gobierno la estimó casi del 3%. Hoy día, aún las cifras tan optimistas como las del banco, como las de la Cepal, están hablando de una baja respecto a la proyección que el gobierno tenía. Entonces yo creo que aquí, bueno, yo espero que el gobierno haga su trabajo y tienes que tratar de cuadrar la caja. Yo creo que ahí, cuando estamos hablando de cuadrar la caja, tenemos que distinguir la política fiscal de cuadrar la caja. Hay un enfoque de política fiscal en Chile que se supone que es contracíclica. Y entonces en periodos en que la economía no está creciendo del todo bien, se supone que aumenta la deuda producto de que estamos en un ciclo malo. Y cuando lleguemos al bueno, entonces ahorramos. Entonces a mí me parece, incluso para ser consistentes con la política fiscal, no necesitamos austeridad en este momento. Eso es lo que no necesitamos. Yo creo que, yo creo, de nuevo... Y menos, y menos en educación pública. Menos ahí porque son justamente los niños más necesitados los que necesitan esos recursos. Claudia, yo no estoy diciendo que el ajuste se haga por la vía de la educación pública. Es que eso es lo que está afectando. Perdón, yo lo que estoy diciendo es que se haga sobre la base de sacrificar a quienes tienen más. Porque al final, cuando hay desajustes fiscales, y esto no es políticamente correcto decirlo, cuando hay desajustes fiscales lo que tenemos es una economía que crece menos y lo que tenemos es una economía que tiene déficit fuerte. Y eso se traduce en un daño a los propios sectores que se quiere favorecer. Pero, Genaro, no estamos en régimen de gratuidad universal. No, no estoy de acuerdo. Pero la promesa fue más allá de lo que... No, no está en el 60, está en el 50. Está en el 50. Para ir, vaya a ser... ¿Cuándo se va a llegar a la gratuidad universal? Por lo tanto, la gratuidad universal todavía no está afectando al fisco. No estamos de acuerdo. Ah, ya. Pero la promesa... Pero la promesa no afecta. Marca el ritmo, ¿me entiendes? Pero no afecta al fisco en este momento ni al presupuesto. No se le afecta porque ha tenido que haber un aumento del gasto para ese sector. Para el 60%. Para el 50% de los sectores más vulnerables. Ah, ¿en eso no está de acuerdo que sea gratuito? Para el 50% del sector más vulnerable. Perdón, perdón. Lo que quiero decir es que es muy fácil llegar y plantear todas las exigencias y no asumir las limitaciones. Y yo, por lo menos, que he sido partidario de los gobiernos, de la concertación, siempre he tenido respeto por los ministros que han sido capaces de equilibrar las demandas con los recursos. Y en ese sentido, la concertación tuvo enormes ministros que crearon unas condiciones espectaculares de crecimiento. Me refiero, por ejemplo, a gente como Alejandro Foxley, Eduardo Aninat. El propio Izaguirre bajo la administración de Ricardo Lago. Y en consecuencia, a mí me gustan los ministros de Hacienda que sean serios y responsables. Y no estoy diciendo que este no lo sea, pero que tiene que cuadrar la caja. Y ahí hay 80 mil millones de pesos que tiene que ponerlos. ¿Y de dónde los va a sacar? Bueno, que los saque de los lugares que tengan menos daño. Para eso él tiene toda la información, tiene la dirección de presupuesto y además tiene la experiencia de haberse seguido ministro de Hacienda hoy y antes. Eso es lo que él dice que se va a discutir, ¿verdad? Ojalá. Eso es lo que se entendió. Yo quisiera compartir con Genaro un punto. Yo creo que la gratuidad universal como tal es regresiva y aquí se está notando que normalmente cuando se destinan recursos a un ámbito se perjudica a otro porque el ministro indirectamente o directamente cuando contestó a las preguntas de Cecilia dijo que se había aumentado la gratuidad universal en el sector universitario, pero entonces él dice que disminuye esta cuota o asignación por subvención en los colegios subvencionados y públicos. Ahora, yo creo que en el tema de la gratuidad universal hay varios elementos que considerar. Primero, lo que están diciendo las universidades. Que esto, como la gratuidad universal, les fija los costos a la universidad. Está significando enormes déficits. Y en segundo lugar, la fijación de la cuota para que ingresen alumnos. Porque eso es muy grave. El otro día salió una información que decía que hay un número importante de alumnos que postulan a las universidades públicas y a las privadas del G9 que quedan fuera. Porque la cuota por gratuidad fija un nivel de crecimiento de las universidades. Y eso hace que muchos alumnos de escasos recursos estén obligados a irse, por ejemplo, a la educación particular. Y eso significa que muchas familias van a seguir endeudándose porque la gratuidad significa que solo se puede cubrir de acuerdo a los recursos fiscales. Pero me permite, Catalina, una cosa. Y no vamos a comerciales, por favor. Yo tengo un problema con el legato de la derecha. Porque de repente alega para disminuir el déficit y por el otro lado se traslada a la vereda al frente y plantea un conjunto de demandas que hacen imposible esto. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, hoy día, si tú llegas y ves las declaraciones de gente como André Chadwick, están absolutamente por estos 80.000 millones de pesos. Que se cumpla. Que se cumpla rigurosamente. ¿Qué cosa? Lo prometido. Y a continuación Piñera ya se subió al 60% de gratuidad. Es que es lógico. Si los derechos, o sea, las leyes rigen no solamente para el pasado. O sea, se respetan las leyes. Esto no es partir con retroescobaduras. No se puede. Además, sería muy injusto para la familia. Yo estoy de acuerdo. Eso no se puede hacer. No, pero lo que yo digo es que es complicado cuando se plantea una política de austeridad y a la vez se plantea una política de gasto. Es que aquí el ministro ha dicho que lo que ellos suplieron fue obras públicas por educación. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, eso es lo que se dice en el presupuesto. Pero el ministro lo acaba de decir. Entonces, si es obras públicas por educación, no puede ser. No, porque también se habló de salud. Dejemos de hacer un... Pero a mí me gusta que hayamos hablado con el ministro para que quede claro, porque hay mucha, mucho enredo. Información dando vueltas. Dando vueltas. Si vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café, WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan, emprende extra gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y Confuturo cuenta con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl Y eres un amante del reciclaje. Reciclando tus cápsulas de aluminio en expresso ayudas a Fundación Mi Parque y al medio ambiente cada vez que disfrutas de un rico café. Y nuevamente Banco Vice fue distinguido con el primer lugar del Premio Nacional Satisfacción de Clientes Pro Calidad Sector Bancos Medios y elegido como el mejor de los mejores en la categoría contractual. Seguimos entonces en el primer café con Catalina Parot, con Claudia Sangüesa y Genaro Arriagada. Los académicos de la Universidad Albert Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a pensar. Postgrados UAH. Universidad Albert Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ya para que te jubilas, ¿qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. Tengo asegurado una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué sé, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? Sí, me va a invitar. Comprémos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros Confuturo, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en Confuturo.cl. Vive Confuturo. Somos CCHC. Imagínate ser capaz de preparar exquisitos cafés, estilo Barista, donde tú lo desees. Con Barista, el nuevo café de edición limitada de Nespresso, ahora es posible. Este café fue especialmente desarrollado para satisfacer a dos tipos de amantes del café. A aquellos que prefieren una indulgente receta de café con leche y a aquellos que prefieren un café negro intenso. No te lo pierdas. Rick, tengo lo que tu negocio necesita. Permíteme chantarte los caracoles, amigo. ¿Tú crees que esta tienda salió de la nada? Me ha costado sangre y sudor. Así que si tienes lo que necesito, más te vale hablar de un plan que junte telefonía y banda ancha móvil al mejor precio. Es justo lo que te traje. Pórtate hoy a un plan Emprende Extra Gigas con doble de gigas para siempre. Y Whatsapp, ilimitado por dos años desde 15.990. Y por cada plan adicional, lleva un descuento extra. ¡WOM! ¡Nadie te da más! Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar stock de 5.000 unidades, pases y condiciones en WOM.cl. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice. Un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice. Simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. 15 llamadas, pero 10. 40 mails por contestar. 29 notificaciones de WhatsApp. Necesito comunicarme. Pero conmigo. Necesitas Jeep Renegade. Escápate en tu Jeep Renegade con motor 1.8, sistema de conectividad manos libres y sensor de retroceso. Desde 11.990.000 pesos. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en Jeep.cl. Hashtag Need a Jeep. Fluyo bonos marca de 500.000 pesos más bonos de 500.000 pesos sujeto a financiamiento a Santander Consumer. Desde el corazón de la tierra al de todo Chile. Corazón de Minero en Cooperativa. Un programa para hablar de minería, industria y su gente. Junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda. Corazón de Minero. Este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa. Los delincuentes deberían estar en la cárcel mientras nos preocupamos de los jóvenes que viven en la precariedad. Carolina Goyt nos une. Soy Carolina Goyt y yo me atrevo. Carolina Goyt, presidenta. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo va a embargarlo con la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camión. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? Te asesoramos legalmente. Te defendemos. 9 años de experiencia. 95% de éxito. Llámanos al 22 840 9000. Deudas.cl Nada es tan terrible. Temporada al aire libre en Restaurant El Boío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Boío de Sheraton Santiago. Reservas al 222 33 5000 o en sheratonsantiago.com. Hay una devolución que todos los empresarios conocen. Eh... La de impuesto. En mayo. Hasta ahora. Porque en octubre comienza una revolución en las devoluciones. Tarjeta de crédito BCI Empresarios presenta Cashback. Que te devuelve dinero por tus compras. Y no es broma porque en octubre tu tarjeta BCI Empresarios te devuelve el doble. Úsala en miles de comercios asociados y descubre una nueva devolución. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco. unesbif.cl Más información en BCI.cl 14 grados 14 grados en Santiago Cooperativa 21 minutos para las 10 21 minutos para las 10 Tres miradas de Chile una sola mesa que nos reúne a todos El primer café en Cooperativa continúa Pero lo malo Seguimos en el primer café al momento de pensionarse nada mejor que contar con expertos y Confuturo es la compañía líder en rentas vitalicias No pierdas tiempo y contacta a un experto en Confuturo.cl Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores Expórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional WOM nadie te da más Y tienes una oportunidad de inversión utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access Infórmate más en vice.cl Y sueñas con ser un barista profesional con el nuevo café de edición limitada en Espreso Ahora puedes preparar perfectos capuchinos maquiatos y ristretos desde la comodidad de tu hogar con solo presionar un botón no te lo pierdas Seguimos entonces en el primer café con Claudia Sangüez que es economista y la coordinadora programática del comando de Beatriz Sánchez con Catalina Co-coordinadora Co-coordinadora Catalina Parot De inmediato La coordinadora La candidata La coordinadora Ya hemos discutido bastante sobre el tema no sé qué más si quieren seguir con esto si quieren seguir con otros asuntos de la actualidad Genaro No, diga usted No, ya Yo soy Capitán Yo quería como mirando un poco más la cosa de lejos en perspectiva de lo que estamos hablando en el fondo es que hay un montón de demandas sociales tanto en educación en pensiones en salud que necesitan ser financiadas de alguna forma o sea la demanda educacional era la demanda por transformar la educación en un derecho en el fondo y por eso necesitamos gasto público porque es imposible asegurar un derecho privatizando la educación y claro uno dice ¿de dónde voy a sacar los recursos? por eso este gobierno hizo una reforma tributaria la mayor parte de la reforma tributaria se fue a educación escolar no a educación superior pero sí se necesitan recursos si uno ha de permanecer con ese compromiso con transformar la educación en un derecho y para nosotros efectivamente en nuestro mundo desde el trabajo programático que se hizo que participaron más de 12.000 personas de hecho en los territorios ¿cierto? es una demanda y de hecho salió como la prioridad número uno en el plebiscito educación y hay que entender esa diferencia cuando tú estás diciendo que pague el que más tiene nosotros estamos completamente de acuerdo con eso si no se trata de que no pague el que más tiene en un país donde la educación es un derecho como en los países socialdemócratas efectivamente lo que pasa es que los que más tienen esa sociedad pagan todos los servicios públicos porque hay un sistema tributario progresivo entonces no se trata de que paguen de hecho pagando a través del mercado precios que son fijos tú los haces pagar menos que si los haces pagar a través del sistema tributario progresivo yo no estoy diciendo por ningún motivo la educación es un bien de mercado lo que estoy diciendo es simplemente que las demandas son tan fuertes y las limitaciones de los países de medianos ingresos como somos nosotros son también enormes las comparaciones a la gente de repente les resultan ingratas es cierto nosotros somos menos que Noruega pero Noruega tiene un 43% de tributación en el Producto Interno Bruto y nosotros la presidenta Bachelet yo siempre he creído que ahí procedió bien aumentó la carga tributaria en un 3% y Piñera que había dicho que le iba a revertir ha rectificado para bien porque el otro día uno de sus encargados programáticos valente dijo aquí no va a haber retroexcavadora en materia tributaria yo me alegro porque si hubiera habido retroexcavadora en materia tributaria habríamos tenido que disminuir el gasto en educación en salud y no sé en qué parte ahora mi punto es que también en el otro lado los países pobres tienen tasas de educación aun cuando declaren los derechos son mucho más bajas por ejemplo en el caso de Cuba en el caso de Cuba por ejemplo Cuba tiene muchos menos estudiantes universitarios que nosotros porque porque si se maneja mal la economía no se pueden dar no se pueden garantizar derechos ¿me entiendes? perdóname pero no estaba hablando de Cuba en todo caso pero tú hablaste de Noruega yo te digo yo hablé de Noruega y hablé de Cuba hablé de los países socialdemócratas y de hecho esos países tienen esa educación gratuita para todos desde hace muchísimos años desde cuando tenían el nivel de PIB per cápita que nosotros tenemos entonces no es una cuestión de que cuando lleguemos a ser ricos no es una cuestión es una decisión política y lo segundo cuando tú dices que el más rico pague ¿a qué te refieres? me estoy refiriendo a que los que tienen mayores ingresos deben pagar su universidad ¿cómo? ¿cómo? la pagan a través de los aranceles pues bueno es que cuando tú estás diciendo eso estás negando la idea de que la educación sea un derecho y estás transformándolo en un bien de consumo entonces ahí tienes una contradicción no, yo no tengo ninguna contradicción porque si estás diciendo que es un bien de consumo la contradicción es tuya no, la contradicción es tuya porque tú llegas y dices aquí le vamos a dar derechos iguales a los pobres y a los ricos y ese es un populismo que la economía no lo resiste yo lo que digo es que a los pobres les vamos a dar gratuidad y a los ricos que paguen aranceles y eso me parece mucho más justo yo pertenezco lo que estoy diciendo es que el más rico pague no aranceles que el más rico pague impuestos y cuando pagan a través del sistema tributario pagan mucho más que cuando pagan un arancel porque lo pagan durante toda la vida Claudia es la vieja fórmula es la vieja fórmula en la cual se garantiza un conjunto de cosas y nunca se precisa como se financian no es cierto bueno, pero por favor no es cierto esa no es la experiencia esa no es la experiencia de los países donde esto se hace o sea hay muchísimos países pero ya he dicho Italia, Francia como vamos a comparar Noruega, Inglaterra Finlandia pero de nuevo a ti no te gustan Claudia a ti no te gustan las comparaciones Portugal España no, a ti no te gustan las comparaciones pero cuando tú tienes países como Suecia u otros que pagan el 46% de impuestos y en Chile pero pero por supuesto Argentina son muchos países Genaro el tema no es así que tú crees que que Argentina es más justo que Chile el tema no es de recurso el tema es de qué es lo que queremos construir como país queremos construir como país un país donde hayan derechos sociales o un país donde haya bienes de consumo en nuestros derechos sociales pero Claudia tal vez pero yo no he dicho nunca eso de que la educación sea un bien de consumo cuando estás diciendo que el más rico pague la grasa está diciendo que sea un bien de consumo exactamente lo mismo no me interpretes no me interpretes yo lo que he dicho es que perdón déjame hablar lo que te digo es que hay ciertas cosas en las cuales no podemos hacer gratuidad universal porque no lo resiste la economía lo resiste perfecto ah bueno es pornástico entonces anda a explicar cómo se hace con un 23% de carga tributaria y por qué no se sube a la carga tributaria de esos países Genaro porque yo creo que en esta materia la presidenta Bachelet procedió bien cuando subió tres puntos del producto interno bruto a la tributación pero tú no puedes llegar y pasar del 20 al 40 tú lo que puedes hacer es un proceso gradual de aumento del gasto y en segundo lugar hay que ver otra cosa que es muy importante a dónde va el gasto porque por ejemplo en los países en los países de Europa a los cuales aludió Claudia la diferencia de ingresos es muy grande antes del pago antes del gasto pero una vez que se gasta la diferencia de ingresos se acorta ¿por qué? porque el gasto va a los lugares donde es más necesario lo digo de la siguiente manera si la diferencia entre ricos y pobres en Francia o en Noruega es de 20 puntos una vez que se se recaudó y se gastó la diferencia disminuye de 20 a 10 y eso con políticas sociales universalistas que van a ricos y pobres y eso me parece mucho mejor pero la universalización de la educación también va a ser progresiva puede ser progresiva al mismo ritmo que vaya creciendo la tributación por supuesto que vaya aumentando ¿qué dice el piñerismo? Catalina Parot no, no, no yo hablo como Catalina Parot por favor mira yo creo que lo más importante tener en cuenta es que este es un país que tiene muchas necesidades todavía y tenemos una cantidad de recursos que necesitamos definir a dónde van y eso es la tarea de un gobierno gobernar es priorizar y en Chile tenemos que poner la plata donde realmente se necesita hay cifras que realmente son dramáticas dramáticas hoy día lo conversábamos en la mañana más de 17.000 menores fueron procesados imputados perdón no procesados imputados durante el primer semestre aquí en Chile por causas de delitos 2.000 de ellos por delitos graves tenemos un problema con la drogadicción y con la delincuencia en las poblaciones gigantescas tenemos un problema de salud que la gente se muere porque no tiene atención en salud tenemos problemas todavía de gente que vive en campamentos tenemos muchos problemas a nivel regional entonces no es posible pensar que Chile hoy pueda dar gratuidad universal si yo concuerdo con Claudia y concuerdo con Genaro que esa tiene que ser una tarea una tarea de país pero para poder llegar a esa tarea y yo escuché a Beatriz Sánchez el otro día en el programa y me dio gusto escuchar eso decir de que ella considera que el crecimiento económico es fundamental en el país y por lo tanto todas aquellas medidas que atenten contra el crecimiento se van a tener que mirar con cuidado porque sin crecimiento no hay posibilidad de resolver los problemas en Chile pero siempre teniendo en cuenta que la realidad de hoy no nos permite resolver todos los problemas prioricemos y donde se prioriza en los más los niños y en los más necesitados es ahí donde hay que poner el esfuerzo la lista de necesidades es tan grande nosotros hicimos en las propuestas económicas mostramos algunos de los gráficos estamos en déficit de gasto público respecto al promedio de la OCDE en educación en pensiones en salud y una de las y también en innovación y desarrollo por ejemplo entonces hablamos de crecimiento económico pero en realidad todavía no tenemos un proyecto estratégico de bueno cómo vamos a mejorar en largo plazo nuestro crecimiento económico y para eso necesitamos también inversión yo veo más bien estos gastos como inversiones son inversiones de largo plazo inversiones en en capital humano inversión en innovación y desarrollo en este momento y estoy de acuerdo con eso no solo necesitamos más crecimiento sino un mejor crecimiento hoy día el crecimiento o el modelo que hemos seguido de desarrollo económico tiene planteado primero un estancamiento completo de la productividad en el país desde el año 2000 que no la forma en la cual nosotros estamos produciendo genera valor agregado y es una preocupación general y segundo lugar hay conflictos sociales importantes y uno de ellos se expresa en temas medioambientales de hecho hay más de 100 conflictos medioambientales en todo el territorio nacional entonces no estamos generando un sistema de crecimiento que dé un bienestar que se pueda ver en todo el territorio nacional nosotros estamos planteando de hecho un triplicar el gasto en innovación y desarrollo el gasto público de mil millones de dólares tres mil millones de dólares eso sí en cualquier la evidencia sí apoya completamente el gasto en la inversión en innovación y desarrollo genera una rentabilidad mucho más grande que la inversión en capital físico de nuevo mi punto es el siguiente si yo pongo la lista de aquellas cosas que tienen enorme necesidad voy a llegar a un punto en el cual la economía no lo resiste entonces por eso es que es tan importante priorizar lo que tú dices innovación y desarrollo no puedo estar más de acuerdo pero después de eso viene el problema de qué es lo que hacemos con hechos que se venían acumulando y que de repente revientan con una fuerza de demanda como por ejemplo la situación de los niños del Sename que no es una cosa que haya creado ni el gobierno anterior es una realidad entonces mi único punto Claudia es el siguiente uno al final tiene que llegar y ponerse en una situación en la cual hay que establecer prioridades porque si no establecemos prioridades lo que podemos tener son situaciones de estancamiento económico o si no de hiperinflación el país donde se garantizan más los derechos de acuerdo con la constitución es Venezuela va camino a 2200% de inflación anual entonces yo lo que digo es que se pueden hacer muchas cosas pero tenemos que tener también una dosis importante de responsabilidad fiscal porque si no se nos lo que a mí me preocupa es que reconociendo que hay un montón de demandas ningún ninguno de los bloques políticos está proponiendo una senda gradual de aumento de recursos fiscales eso es lo que me preocupa pero porque si tú estando de acuerdo contigo con que el aumento del gasto tiene que ser gradual obviamente no vas a aumentar en 15 puntos porcentuales la carga tributaria para aumentar el gasto público pero tampoco tampoco pero tampoco hay un proyecto de país que te diga mira vamos a aumentar los recursos de esta manera de manera que gradualmente vayamos transformando y aumentando los recursos eso es que a mí me preocupa y yo creo que nosotros desde el Frente Amplio estando conscientes que hay demandas pero también estando conscientes de que tenemos necesidades de recursos yo estoy de acuerdo contigo que hay que tener de que esta cuestión es compleja pero no no destruyamos la credibilidad de cosas que se han hecho hay un informe del programa de las Naciones Unidas del Desarrollo que tú tienes que conocer igual que yo igual que la Catalina que se llama Desiguales Chile ha tenido una disminución de la brecha de separación el índice de Gini es decir se ha creado tengo que decir algo bueno se ha producido una cosa que es muy interesante ha disminuido brutalmente la pobreza desde el año 1989 ahora a la cuarta parte nos quedan 5 minutos y a continuación los índices de desigualdad finalmente han empezado a disminuir entonces yo lo que creo es que tampoco podemos decir que este fue un país donde nada se ha hecho no nadie está diciendo Claudia breve por favor que nos quedan dos segundos nadie está diciendo eso el tema el futuro lo que pasa es que Claudia es economista dos cosas una vez mirar el futuro nadie está no reconociendo el pasado y lo segundo una aclaración respecto a eso del Gini ese informe lo que hace es mostrar el Gini con encuestas cuando uno corrige eso con información del servicio de impuestos interno que te corrige los ingresos de los más ricos en los últimos años yo hice una investigación de hecho ha estado aumentando la desigualdad por la concentración en el 1% más rico Catalina Parotas es la que menos ha hablado hoy día porque se armó esta discusión acá en conceptos económicos Catalina siempre interesante lo que pasa es que yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de rechazar muy categóricamente el titular que utilizó el mostrador ayer para hacer un análisis sobre quiénes son los que están teniendo preponderancia o no dentro del comando de Sebastián Piñera respecto del tema comunicacional y me parece que el titular que utiliza es realmente ofensivo y es algo que no se condice con la importancia que tiene un medio y en el fondo la caída de Monga el episodio que debilitó a Cecilia Pérez en el comando de Piñera todo esto a propósito de aquella rutina de Jerko Puchento que incluso él mismo dijo que se arrepentía de aquello pero hay otro más porque dice el ministro Isair reacciona a pataleta desde el piano que también está siendo considerada muy machista yo creo que a pesar de que lo firmó una mujer y en redes sociales él dijo que pataleta pataleta claro en el fondo el titular estamos hablando de los titulares del mostrador que además le quita peso a la nota porque de verdad en esa nota podría haber algún análisis que podría ser interesante mirar pero de verdad cuando ya uno lee ese titular que es francamente no está a la altura de lo que debe ser un diario serio me parece yo lo rechazo categóricamente en esos en esos dos casos ahora nos quedan unos minutitos quería preguntarles sobre José Antonio Kast y si tiene él propone no es cierto que uno pueda usar armas debidamente autorizadas y conociendo el uso para poder defenderse Sebastián Piñera se manifestaba en contra aunque dijo que le rompería el martillo en dos si alguien agregue a su hija yo encuentro yo encuentro que la propuesta de Kast es absolutamente irresponsable en Estados Unidos existe 30 veces más posibilidades de ser asesinado por balas que en los países en los cuales no se permite esta segunda enmienda las armas cuando tú tienes un país como Estados Unidos que tiene 310 320 millones de habitantes y tiene 300 millones de armas el resultado está en que de 115 120 balaceras que registró el último año 100 tuvieron lugar en Estados Unidos la propuesta de Kast es absolutamente inaceptable tiene un tufito a fascismo yo no pretendo referirme al fondo de esa propuesta pero tengo entendido que hay una diferencia entre el porte de armas el porte libre de armas y la tenencia responsable de armas lo que me parece que él plantea es la tenencia responsable y que se inscriban y que se aprenda a usar y llenar el país de polígonos pero yo creo que esto es una simplificación gigantesca del problema que tenemos como país yo estaba refiriéndome al tema de los jóvenes que 17.000 en el primer semestre estamos viendo la situación de la municipalidad de San Ramón estamos enfrentando una situación muy compleja en el país me parece que llegar a este debate en materia de delincuencia es simplemente una simplificación y además una señal equivocada pero la propuesta Sebastián Piñera la postura quedó así un poco confusa por esto de que pero es que quién no va a defender a alguien en su familia si llega a la casa eso es obvio estamos confundiendo las cosas las cosas emocional con por ejemplo la legítima defensa existe desde que existe el derecho penal incluso se puede parar a alguien en su casa lo que yo digo es que la extensión del número de armas en una sociedad es una desgracia pensemos lo que ha significado por ejemplo en Colombia cuando se extendió el uso de las armas se extendieron el uso de los guardaespaldas al final esas armas terminan usándose en contra de la población yo estoy por el control de armas estrictos ahora que hay detrás de todo esto se ha hablado no es cierto de la famosa desguiño a la derecha más dura a la famosa entre comillas familia militar y Sebastián Piñera tratando de llegar no pero es que Sebastián Piñera ha sido claro en eso está en la misma postura de lo que ha planteado genero rajada exactamente entonces como hace Sebastián Piñera para llegar a ese sector creen ustedes yo creo que es bastante irresponsable plantear ese tipo de medidas que son muy populistas en tema y como decía Genaro medio fascista abordando en justamente en temas de candidatura presidencial ahora o sea yo creo que ahí el discurso a mí me preocupa el discurso de José Antonio Kast en el sentido de que veo que es extremo extremista completamente y alude a una sensación de miedo que de la cual que es real o sea nadie quiere no estar seguro pero me permite una cosa yo creo que los militares tienen que tener mucho cuidado en esto porque al final las armas se terminan usando contra las fuerzas policiales y contra las propias fuerzas armadas pensemos en la irresponsabilidad que ha cometido Chávez y Maduro de armar los colectivos y hoy día nadie sabe de adónde vienen las balas ¿me entiendes? entonces yo creo yo sinceramente estoy porque el monopolio de las armas le corresponde al Estado y romper el monopolio de las armas es una manera de destruir la convivencia lo de Kast no tiene nombre además hay un vínculo con drogas o sea es un problema mucho más arreagada Claudia Sangüesa Catalina Parot muchísimas gracias buen fin de semana que les vaya bien gracias el primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a UOM y Únete al Power de los emprendedores compañía de seguros con futuro vice inversiones y banco vice comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso y 20 años Universidad Alberto Hurtado bienvenidos a pensar conocemos a Chile cooperativa hora de conocer las noticias del diario de cooperativa que está pasando a esta hora Álvaro Lozano buen día Cecilia buenos días pasa que varios candidatos a la moneda se presentan ante la corte suprema y justamente un tema que abordaban aquí el uso de armas de fuego por parte de la población civil ha sido una de las consultas se encuentra ahí en el máximo tribunal Paola Guillón Paola buen día muy buenos días Álvaro claro de hecho está a esta hora entregando los detalles de su exposición el diputado José Antonio Kass que recordemos fue